¿Qué tal amigos, amigas? Ojito con la Reina Leticia, es que las redes están que arden por algo que es un poco también, yo lo veo un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, aquí lo vamos a comentar, ya sabéis que nos hacemos eco de todas las informaciones en torno al cotillaito y en este caso la Reina Leticia y la monarquía últimamente están muy en auge, así que vamos a comentar un poquito la última hora y es que la Reina Leticia, como sabéis, ha estado en los Juegos Olímpicos y ha estado apoyando a todos los españoles y españolas pero es curioso que ha mantenido una conversación con un chico joven, no sé si era piragüismo, ahora lo vamos a ver, no recuerdo bien exactamente cuál era su disciplina pero bueno, ha estado en un podcast, ahora que ha pasado un poco el tiempo y ya sabéis, pues bueno, que si te invitan a una entrevista en un podcast y tal y te preguntan cosas y bueno, ha surgido que le ha contado una anécdota a los que llevan el canal de YouTube y bueno, ha contado un poco su anécdota, ¿no? vamos a ver qué le ha sucedido con la Reina Leticia, vamos a ello Te viste el encuentro con los reyes, ¿no? de España Cuando haces un año en los Juegos, no es como todo el mundo que se piensa que te pidas y te pidas la farra Te cogen en un coche y te llevan a la casa de España Y ahí va la gente, pues a hacer contactos, sobre todo empresarios y pues a estar con la gente más importante, ¿no? Y te llevan ahí Nada más acabar, tuto sudado Bueno, esto es algo muy habitual, ¿no? Lo primero que hacen cuando acaban los futbolistas, los deportistas, los tenistas, quien sea, ¿no? Lo primero que suelen hacer es sudado en vez de irte, descansar, ducharte, cambiarte, no, no, no Te tienes que quedar allí, tienes que recibir el premio, tienes que hablar Te cambias la camiseta, que lo veo un poco absurdo Quitarte una sudada para ponerte una seca para un ratito En fin, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, yo ni me luché Y bueno, ahí me encontré con la reina de España Hola, te saludo, la reina de España Me costó un poco mirar los ojos Bueno, yo estudio moda y me pregunto ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de moda te gusta? Bueno, está mi padre al lado, que es el tío Me enseña lo que es la humildad Bueno, bueno, mi hijo siempre está mirando Le gustan mucho los narutos y cosas de esas, tío Y los dibujos estos Mi padre, eh, veo cualquier anime para él y los narutos Menos mal que ya lo salvó Me dijo, ah, ¿qué te gusta? Hago miyake, que es un diseñador Sí, miyake Ojo Entiendes, eh Ojito con la reina Letizia Empatizando con el chico Y dándole nombres de diseñadores de narutos, ¿no? Como le dice el padre de este chico La reina yo creo que se quedó flipando Igual dijo, justo Leonor también ve Naruto, tío Qué bueno, bueno, pasamos a la información, ¿vale? Según Vanita Tijel con Filencia La surrealista conversación entre el medallista olímpico Pau Echaniz Y la reina Letizia sobre el anime japonés Como sabéis ya ha acabado Eh, los Juegos Olímpicos Pero ahora, como decía Hay entrevistas, felicitaciones Eh, celebraciones En los pueblos de cada uno De cada persona que haya Conseguido un hito histórico O simplemente por haber hecho un buen papel Pues el pueblo de cada uno Imagino que hará sus fiestas Y bueno, ahora van a distintas entrevistas Y es lo que ha hecho este tal Pau Echaniz De 23 años Bueno, durante los Juegos Olímpicos Los deportistas españoles Eran recibidos por las autoridades En Casa de España En París Bueno, así le llamaban, ¿no? Que es lo que ha dicho este chico La Casa de España Bueno, los Juegos Olímpicos 2024 Finalizaron el pasado domingo Con la ceremonia de clausura Donde la reina Sofía Se reencontró con su homóloga Silvia de Suecia Además, Emmanuel Macron El presidente de Francia Ejerció de anfitrión Saludando a las diferentes autoridades Ubicadas en el palco presidencial Papel que ha ejercido Durante todas esas semanas A pesar de alguna controvertida ausencia Y es que se ha hablado mucho De por qué estaba tomando el sol No sé si en las playas de Francia Pero bueno, a ver También entiendo que la ha pillado en verano Y que tampoco pasaba nada Si se escapaba un fin de semanita A descansar un poco La gente también No veas como hila fino, ¿eh? Bueno, y que la ha llevado a recibir Multitud de mandatarios mundiales Entre ellos los miembros De la Casa Real Española Que se fueron turnando Para acompañar y disfrutar De varias jornadas en París La reina Leticia Tomó el relevo de la princesa Leonor Y la infanta Sofía A principios del mes de agosto Pudo disfrutar, por ejemplo De cómo María Pérez Se convirtió en subcampeón olímpica Y a Carlos Alcaraz Tras su pase a semifinales Bueno, todos los deportistas Suelen acudir a la Casa de España Tras las competiciones Para ser recibidos por autoridades Bueno, es algo habitual Que bueno, has ganado una medalla Y te tienen que hacer el vídeo Con la reina Leticia El rey Felipe La reina Sofía O la princesa Leonor O quien esté allí, ¿vale? Con alguna autoridad Con el presidente del gobierno de España O con quien esté allí Representando en ese momento a España, ¿vale? Con lo cual Ese vídeo tiene que estar Felicitando Y para colmo De las pocas medallas Que solemos ganar en España Pues como entenderéis Tampoco Tampoco hay que Decir Ostras, se me ha escapado Es que son tantos No, no Que son tan poquitos Que hay que pillarlo Bueno, doña Leticia Visitó las instalaciones Durante su estancia En la capital francesa Y entre los encuentros Que mantuvo Conoció a Pau Echanif En medalla de bronce En piragüismo En la modalidad de K1 De Slalom Quien ahora ha explicado Cómo fue conocerla En el podcast La previa Con Sky Me costó un poco Mirarle a los ojos Comenzó a explicar En primer lugar Le explicó Que había estudiado moda Un hecho Que sorprendió a la reina Y que le motivó A preguntar más sobre ello La reina la verdad que En el cara a cara Es verdad que Parece ser Por lo que dice todo el mundo Belén Esteban Muchas personas Que ya han hablado de esto Que es muy cercana Muy natural Que quiere A ver También Tonta Noé Dice bueno Si yo le pregunto algo Sobre algo Y sobre eso Entiendo un poquito O he tenido una vivencia Normalmente Hila ¿No? Sabe hilar ahí muy bien Para ganarse un poquito A la persona Y ahí nada más Que le dijo Naruto Pues Lo más cercano que dijo Conocía Bueno A un personaje De estos de anime Que hace moda Para este tipo De muñecos Y tal Y ahí Por ahí Pudo conectar con él ¿No? Y claro El sorprendido De esto ¿No? ¿Qué tipo de moda te gusta? Expresó Pero el padre El deportista Que también se encontraba allí Interrumpió Para también explicar Otra de las aficiones De su hijo Le gustan mucho Los Naruto Y cosas esas Que Naruto Es Digamos Como uno Es que tampoco sé Exactamente lo que es Pero bueno Unos personajes De manga Pero manga Engloba a muchos más personajes ¿Vale? Ahí entra Goku Y toda esta gente Bueno En referencia a la serie De manga japonés ¿Vale? Este sería el chico Que es el que hemos visto Al principio del vídeo Para sorpresa de Pau La reina Se mostró dispuesta A hablar del tema Con conocimiento Sobre lo que se refería A su padre ¿Qué te gusta? Como Miyake Respondió aludiendo Al diseñador Y productor japonés Eso sí La anécdota No solo quedó ahí Sino que tal Y como ha relatado El propio deportista Doña Leticia Bromeó Pidiendo un diseño Para sumar A su armario Bueno Al final Tiene su chispa También Pero la verdad Lo que se está hablando En redes Ya sabéis como son Que son muy exagerados Tanto como que está coqueteando Y tal En fin Relax Relax Bueno ya es así con todos Sea chico Sea chica Y ya está Bueno el encuentro No es nada casual Ya que en los últimos meses Tanto Leticia como Felipe Se han mostrado mucho más cercano En sus encuentros Fruto de ello ha sido Que han aprovechado Al máximo Estos Juegos Olímpicos Donde han protagonizado Un momento Como el encuentro de la reina Con sus antiguos compañeros De profesión Sin embargo El del deportista vasco Ha llamado la atención A muchos de los usuarios Que comentaban en el vídeo Publicado por el propio podcast La sorpresa De que ella Entendiese Se mostrase segura Para conversar sobre anime Yo creo que se quedó Flipando Finalizó Pau En fin Yo creo que Quien más se quedó flipando Sería el propio chico ¿No? O será que le da igual Y yo que sé Ve a todo el mundo igual Hombre Yo si veo a la reina No es lo mismo Que si veo Yo que sé Alguien por la calle ¿No? Entiendo que me impone respeto ¿No? Por el cargo que ostenta Y también Será también porque Aparte de ser muy respetuoso Pues entiendo que Que tiene otra categoría Aunque no deberían existir Estas categorías Y yo veo a todas las personas Por igual Pero es verdad Que te imprime Un poco de respeto ¿No? Ver a Yo que sé A un presidente del gobierno A una reina A un rey A un actor famoso A alguien que ha ganado Un premio importante En fin Mi gente Lo dejamos por aquí No creo que haya habido Coqueteo ninguno Son las redes sociales Aparte es un niño Tiene la mitad de año Tiene casi Bueno, tiene 23 años ¿No? Entonces se acerca más A que pudiera estar con Leonor ¿No? Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo Un saludo